Gracias, suelta doctor, fíjense mucho, suelta a todos. ¿Sabes? Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa, hoy he encontrado en el segundo mundo a mano, un episodio de estos, eléctrico para otros. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa, hoy he encontrado en el segundo mundo a mano, un episodio de estos. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa. Venga. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa. Y si me preguntas, te respondo que sí. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa. Una vida contigo, carna de sueños. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa. Anoche te desdijiste en mis sueños, llevabas menos ropa. Gracias.